Grupo Mag Multimedia y Reporte Índigo han anunciado una asociación institucional a través de la adquisición de una importante participación de la empresa formada por Ramón Alberto Garza y Antonio Navalón. La integración de Reporte Índigo a Grupo Mag Multimedia incluye la firma de un acuerdo marco de colaboración que fomenta la relación de cooperación profesional entre ambas casas editoriales. Los equipos de Luis Maxice y Anuar Maxice por un lado y de Ramón Alberto Garza y Antonio Navalón por otro han trabajado juntos durante los últimos meses para lograr un acuerdo de largo alcance y de cara a los nuevos desafíos de los medios masivos de comunicación. La asociación y el acuerdo derivado de esta contemplan la generación de una sinergia operativa, distributiva y de voceo en diferentes puntos de la República Mexicana para impulsar la presencia de Reporte Índigo tanto en su versión impresa como electrónica. Entre los aspectos particulares que resaltan y dan valor agregado a la asociación destacan el estilo en medios digitales que ha desarrollado Reporte Índigo, así como las economías de escala que la expansión de Grupo Mag ha desplegado a lo largo de su historia. Grupo Mag Multimedia edita más de una decena de rotativos tanto en la capital como en diferentes regiones del país. Adicionalmente, es propietario de Grupo Radiodifusoras Capital, una importante cadena de frecuencias integrada por tres estaciones ubicadas en importantes ciudades del país, incluyendo el Distrito Federal, lo que representa una importante plataforma para aumentar la difusión de los contenidos de Reporte Índigo. Por su parte, Reporte Índigo publica el periódico del mismo nombre tanto en su versión impresa como en sus diferentes versiones electrónicas. Las aplicaciones móviles ofertadas bajo la propia marca han penetrado exitosamente en el mercado de los teléfonos inteligentes. En lo referente a los medios audiovisuales, Green TV, de Mag Multimedia, es un canal de contenido orientado a la difusión de las agendas medioambiental y de la sustentabilidad. Por su parte, Reporte Índigo transmite Índigo TV. La asociación y colaboración facilitará que en este ámbito, ambas propuestas audiovisuales tengan una expansión tecnológica y operativa que permitirá desarrollar mejores contenidos y lograr una mejor orientación y segmentación temática. Esta nueva alianza se incorpora al acuerdo de intercambio entre Grupo Prisa y Grupo Mag Multimedia, firmado en agosto de 2013. Entre los objetivos de dicha cooperación se contempla el desarrollo de contenidos destinados al segmento de la población más joven, que está protagonizando una auténtica revolución en sus hábitos de consumo. Con incorporación de Reporte Índigo a Grupo Mag Multimedia, se fortalece su posición en el mercado de los medios de comunicación.